Un equipo internacional de biólogos y antropólogos cree haber identificado la posible causa de una epidemia que provocó millones de muertos durante la época colonial en México. De acuerdo con un estudio publicado este lunes en la revista científica Nature Ecology and Evolution, los científicos usaron nuevos métodos en la investigación de antiguas muestras de ADN para identificar la causa de muerte en los esqueletos de las víctimas de la epidemia cocolizli registrada en México entre 1545 y 1550. Los científicos del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, MPYSHH, en Alemania, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH, determinaron que la epidemia pudo haber sido provocada por Salmonilla Entérica Paratífice, un patógeno que causa fiebre entérica. La epidemia de cocolizli causó millones de muertes en el territorio de Nueva España en el siglo XVI atribuidas a una o más enfermedades colectivamente llamadas cocolizli. La causa de la epidemia había permanecido como desconocida, sin embargo, ahora el ADN de las víctimas cocolizli del siglo XVI apunta a que ésta fue provocada por Salmonilla Entérica, o la bacteria que causa la fiebre paratifoidea. La evidencia de ADN proviene de los dientes de 11 personas enterradas en un gran cementerio mixteco en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Los dientes son una excelente fuente de ADN, explicó Kirsten Bosch, antropóloga del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana. Traducido por Marie Arias